Déjame vivir libre como la paloma Que alidan en mi ventana, mi compañía, cada vez que tú te vas Cada vez que tú te vas Déjame vivir libre, libre como la paloma Me enseñaste a volar y ahora me cortas las alas Y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú Libre, libre como el aire Déjame vivir libre como la paloma Que me vuelva la vida Pero a mi manera Y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú Libre, libre como el aire Libre, libre como el aire Pero a mi manera 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 Pero a mi manera